Como un niño juguetón, travieso, quien siempre veía por sus abuelos, con quienes se crió desde que falleció su madre, era como vecinos de Ángeles de Puebla veían a Ignacio Rafael. El homicidio del menor, de tan solo 10 años de edad, consternó a vecinos de la colonia, quienes hasta el día de ayer, seguían sin poder creer lo que había ocurrido a unos pocos metros de sus hogares. Victoria, vecina de la colonia, manifestó que Nachito, como era conocido entre la comunidad, no merecía lo que le ocurrió, ya que él era un pequeño muy bien portado. ¿Qué es lo que más recuerda de Nachito? Pues sus travesuras, verdad, como nosotros aquí cada domingo nos reunimos, pues como tenemos un líder aquí en la colonia, todos los vecinos nos reunimos, y pues ahí también iba el niño, en Navidad, Reyes, o sea muy tranquilo, muy alegre el niño. Vecinos que conocían de cerca a la familia, indicaron que fue el día jueves cuando Nachito fue invitado a trabajar con el dueño de la tienda, a barrer y hacer otras labores, por lo que le pagarían 40 pesos. Uno de los últimos vecinos, que lo vio con vida, indicó que acudió al negocio ubicado sobre la avenida Tilapa, llegando al mediodía para comprar pan, y el cambio que le sobraba se lo dio a Ignacio Rafael. Me sobraba cambio y se lo regalé a él, me dijo que era para comer para sus abuelitos, pues un apoyo, y le dije, ah, pues yo me fui contento de mi trabajo, pero ya cuando en la tarde, a las cinco y media, me mandó mi esposa las fotos, y no lo esperaba que fuera esta desgracia. Otro de los recuerdos que tienen vecinos del pequeño Nachito, es que era un niño muy trabajador, quien siempre buscaba la forma de trabajar para obtener algo y entregarlo a sus abuelos Ofelia y Egilio. Mismos vecinos de la comunidad, se encuentran realizando colecta a través de dispositivos a la cuenta de uno de los abuelos, o donaciones que puedan hacer personalmente ahí en la vivienda del menor. Durante la mañana del viernes 7 de diciembre, es que se preparaba la casa de los abuelos de Nachito, ubicada sobre la calle Soltepec. Esto, para realizar ahí la velada del cuerpo cuando éste sea liberado.